Rápido, no hubo sopita, no hubo frutica de entrada, no. Entramos de una vez con el plato fuerte que es el juego entre Zeus Bogotá en contra de Roger X Gaming. Se va a Rumble. Bien, no, sí, por ahora creo que no se puede decir mucho igual respecto a la fase de selección y bloqueos como ya se ha hablado anteriormente. Es, digamos, un poco impredecible en vista de que los equipos en la Golden no son muy fans como tal del meta. Tratan de ceñirse un poco a él, pero en realidad lo adaptan a lo que es el competitivo colombiano, ¿no? A lo que es el tiempo de juego, a lo que son las rotaciones aquí. Entonces, por lo mismo, a veces puede llegar a ser un poco impredecible. Zeus elimina la posibilidad de tener a Rumble en este juego. Se va también Orn y por parte de Roger X se va a Felius y se va, puede ser la Soraka, puede ser cualquier cosa, la verdad. O sea, incluso, es que el problema con Zeus, y aquí es donde me gustaría también hacer un planteamiento que ustedes podrían responder al hashtag Golden por LBP, es. Generalmente los equipos desde fase de selección y bloqueos tratan de quitar herramientas útiles para, iba a decir, para Hobbler, para Hobb. Tratan de quitar herramientas útiles para Hobb. No es muy raro ver que se vaya una LeBlanc, que se vaya una Cassiopeia y así sucesivamente. La Sindra no la vamos a tener, el Ryze incluso no lo vamos a tener. Todo esto tiene un nombre y una razón y es Hobbler. Pero ayer Hobbler nos demostró que en un golpe de draft fácilmente puede jugar una Bain sin problema. Entonces, ¿los equipos están haciendo bien su estrategia en esto? Exacto, pero mira que creo que Roger aprendió. Ya tenemos solo un ban al carril central, Cassiopeia. Es que si Bain era Hobbler en realidad no tiene mucho sentido. Es inútil, es inútil. Él siempre va a tener un campeón. Sí. Y vemos que viene Zed, Zed que ha perdido todo en la Golden. Zed que ha perdido todo en la Golden, cierto. Ese es un dato muy importante, siendo que es un campeón que... Fuerte. Mundialmente hablando, sí tiene un win rate bastante considerable. No, es más o menos normalito, ¿no? Entre Atrox y Zed se pelean mucho esta cuestión. ¿Va a ser entonces este Zed para la línea superior? Lo vamos a ver a manos de Xander. No me extrañaría conociendo a estos chicos que llegan a flexearlo. Igual Hobbler hasta con una Nami Meet te hace milagros. Yo creo que sí. Le tengo miedo. Todas las noches. No es el Coco, es Hobbler debajo de mi cama. Es Hobbler ahí. En el armario. Entramos entonces con la Soraka y con el Fresh. Directamente aseguran esta selección de soporte para quitarse la Whiplash. Claro. Whiplash hasta ahora no ha usado algo diferente a esta selección. Y la Soraka que la podríamos ver en la línea superior. O incluso, osadamente, Sir Flipper la podría llevar a la línea central. Zeus decide asegurar directamente esta selección de Tristana. Y para no ir muy lejos, si le quitas a Whiplash la herramienta principal para hacer pickups, te trae el Blitzcrank. Ojo, a mí no me gusta. No me gusta. ¿Qué es lo que quieren hacer con Blitzcrank? Yo sé que son muy buenos en solo Q con esto. Yo sé que el pickups les funciona. Son muy buenos con las skillshots. Pero siento que Blitzcrank no funciona. No funciona tanto en estas partidas. No quisiera verlo. Llega es real. Es real que en la partida anterior se lució. O sea, y estoy seguro que en esta también. Whiplash lo va a tener en sus manos. Leno, un dato. Whiplash es el que tiene el mejor farm de la liga. No es Seifer, no es Chomi, es Whiplash. Es Whiplash. Whiplash es quien está farmeando más que todo el mundo. Un dato ahí importante para tener en esta partida. Me acuerdo de Día jugando como ADC. Que para ese entonces, sí, era de P5, ¿no? No les iba tan bien. Podían perder sus enfrentamientos. Pero Día siempre se mantenía el Razen Farm. Y era algo, bueno, que valía mucho la pena mencionar. Se vale Blanke entonces directamente, ya que todavía no conocemos la posición de Hobbler para esta partida. A mí me sigue gustando. Y creo que eso es intencional. O sea, Zeus, además de obviamente que el pick del carril central es casi siempre el último, también le hacen perder Bans a Rocher. O sea, le están haciendo perder un Bans que podría ser importante ahí, dejando a Hobbler sin elegir. Se va Kiyana también. Kiyana, ¿cómo la ves tú esta fuertecita? Bueno, Kiyana te puede servir para muchas cosas. En este caso supongo que se va. Digo supongo porque tampoco puedo, digamos, saberlo todo. Porque cuando tienes una Soraka en el equipo contrario e incluso un mismo Thresh, es muy fácil forzar escaramuzas. Y siendo la jungla algo tan importante o eso la Kiyana con la movilidad que le otorga el río, puede sin problema llegar a ejercer muchos inconvenientes en una jungla enemiga. O dado el caso tengamos que empezar a buscar una pelea para conseguir el primer dragón, largo, etc. Puede funcionar muy bien, pues en vista de que las escaramuzas son el punto más fuerte cuando tienes en tu composición una Soraka. La Soraka se mantiene tranquila en top, no importa nada. Ella va a utilizar su curación y de esta manera va a ayudar a sus compañeros de equipo. Se va Sindra. Mi personaje favorito se va. Seguramente Zeus dijo, bueno, banearon a Raiz, banearon a Leblanc, quizás quieran tomar una Sindra. Así que preferimos evitarlo. Sí, igual me parece mucho más útil como dato cuando te estás enfrentando a Zeus, tener lado rojo que tener lado azul. Porque con el lado rojo de alguna manera puedes intentar generarle, digamos, inconvenientes a la fase de selección y bloqueo, o sea, la composición de los chicos de Zeus. Mientras que cuando es Zeus que tiene el lado rojo, suelen aprovecharse de la cantidad de campeones que puede usar Hobbler y de esta manera la última selección siempre es inesperada. El Echo, que muy seguramente lo veamos en la jungla, aunque recibió un pequeño nerf, igual se ha visto en la LLA, de hecho... Igual sigue teniendo, sí. Sí, pero pues es más puro TP, es más puro TP que se ve en LLA, por ejemplo. Ok, Oriana para Hobbler. Me pasó algo muy chistoso con Oriana, estábamos jugando Clash el fin de semana y dije, pueden elegirme a Leblanc, Sindra o Diana. Me entendieron, Oriana, eligieron a Oriana, fue fatal, quedé 0-10. Oriana, que es un personaje que yo sé que funciona muy bien en este tipo de jugadores tan habilidosos, pero los primeros niveles son siempre difíciles con Oriana. Igual es Hobbler, o sea, sé que lo va a hacer impecable. Déjame ver eso. Y también tenemos a Kaisa. Déjame ver eso. ¿El Zed va a la jungla? ¿El Zed va a la jungla? Seguramente. ¿La Tristana va a mid? ¿La Oriana va top? No. Oriana mid. Tristana top. Otra vez, estamos como en los cálculos. Tristana top. La línea inferior es Kaisa Blitzcrank, que sea Kaisa no la puedes mandar a ningún otro lado. Tenemos a la Oriana mid, la Tristana top y el Zed jungla. Mira, ahí está. Ahí está. Zed tiene que ir a la jungla. Tristana jungla me acuerda de cierto documental horrible que pasaron por cierto canal de televisión, donde había una Tristana jungla que tenía agorafobia. La recuerdo. Era bronce, bronce 4. Ahí, jungleando. Me encanta. Bueno, meme colombiano. Ahí está. Lo organizamos bien. Tristana top. Zed jungla. Bueno, buena cantidad de Flexpicks. Los que tenemos por parte de los chicos de Zeus, por parte de Rosherex. Se quedan con la Soraka en la línea superior. Será este eco el que irá a la jungla. Malsahar para la línea central. No sé hasta qué punto me gusta tanto, si te soy sincera. Igual es real. No debería tener inconvenientes en cuanto a la composición de Zeus si logra posicionarse bien. Pero el Malsahar no lo veo. No lo veo. Me hace falta un poquito ahí de resistencia. Sí, de resistencia de Malsahar. Sí, yo también lo veo un poquito, digamos, difícil. Me gusta mucho lo que propone Zeus. Quiero ver cómo funciona. La verdad, yo personalmente no he tenido el placer o la desgracia. De ver un Zed en la jungla. Cualquier cosa puede pasar. A la Tristana, no sé si ya antes la había tenido Sander. La recuerdo en manos de Hobb. No sé si en manos de Sander. Tú que también tienes buena memoria. No, la Tristana no estaba en manos de Sander. No, no la recuerdo en las manos de Sander. Igual me gusta también ver a Queso saliendo de su zona de confort. Está interesante el pick. Creo que todos debemos estar muy atentos a la partida. A qué van a ser estos jugadores con estos picks. Y vamos a conocer precisamente eso. ¿Cuáles son los jugadores que deberíamos estar atentos en esta partida? ¿Cuáles son los jugadores de la zona gamer que van a carriar o no esta partida? Porque creo que el día de hoy hemos visto a los jugadores de seguir jugadores que nos deben. Y aquí están. Línea inferior por parte de ambos equipos. Chomi que estará con un cadera de 5.2. Hasta ahora, bueno, los tres han tenido un buen pool de campeones. Tres partidas, tres campeones diferentes. La Miss Fortune, el Aphelios y Israel por parte de Roger X. Tenemos a Gigwiz, cuadra de 4.2. Israel, Kalista y Miss Fortune. Exactamente. Yo creo que Chomi y Gigwiz, Gigwiz Waze, tienen mucho más que mostrar. Y creo que esta partida va a ser esa partida en la que ambos se van a medir en contra y van a demostrar mucho. Chomi, yo sé que tiene más por mostrar. Yo siento que ha estado como un poquito bajo perfil en esta Golden League. ¿Siento esta temporada o tú la sientes fuerte? Lo está haciendo, bueno, muy, digamos, mejor que igual el año pasado. Y yo quiero ver cómo están mis chicos, mis guapos, mis sexys, sensuales y seductores casters por allá. No, tú por eso estás conmigo. Ah. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo ven la partida? Bueno, Charly, Lenor, Soquita. Interesante, interesante de ver también esa composición que nos trae otra vez sorprendiendo Zeus Bogotá en este caso. Quiero ver ese matchup y esa pelea en el carril superior porque, bueno, esa Tristana va a ser fundamental también para Sander. Sobre todo la botlane, ¿no? Creo que, perdón, la toplane. Creo que va a ser fundamental ver cómo va a reaccionar Tristana versus Horacá. Pero eso lo veremos directamente desde la partida. Gracias chicos por ese excelente análisis. Por ahora, Cantor, creo que vamos a ver qué nos trae esta gran partida. Set en la jungla, en la toplane tendremos precisamente este duelo entre Tristana y Soracá que para mí tiene todo a favor Sander para poder denegar a la Soracá. Sí, ahí está la comparación por parte de los equipos. 10 dragones, 19 torretas, 34 minutos aproximadamente de partida para los chicos de Zeus. Y por el otro lado, Rosher X, los zorros salen con 5 dragones, 12 torretas, 33, 26 de partida para ellos. Bueno, diferencias sobre todo en toma de objetivos para la escuadra de Zeus Bogotá. Y vamos a ver esta dura prueba que tienen en este momento los chicos de Rosher. Porque sabemos que, bueno, Zeus no se anda con juegos, es un equipo que te castiga sí o sí al momento que tiene cualquier oportunidad. Sí, y el tema es sobre todo cómo va a tener un mejor performance Sir Flipper, ¿no? Por ejemplo. Con su Malzahar, creo que es una selección muy estable cuando yo no quiero jugar algo tan complejo. Confesión, juego Malzahar. O cuando juega algo complejo se rinde, Charly, ya me leí eso una vez. Sí, de hecho, la única partida que hemos jugado... Tú y yo. ...me rendía. Pero bueno, mi querido Charly, me lo cuentas después porque nos vamos directamente a la grieta del invocador a ver este gran, gran, gran duelo. Tenemos a Zeus Bogotá en contra de los jugadores de Rosher X. Rosher X Gaming, el equipo de los zorros, el verde que se hace presente más que nunca. Cantor en la grieta del invocador. Vemos directamente cómo los jugadores se posicionan. ¿Será una nueva historia para Rosher X? O una repetición de más de lo mismo para la escuadra Bogotá en la parte inferior. Y de color azul tenemos a la escuadra de Zeus Bogotá en la parte superior. Sander con Tristana en la jungla. Queso con Z. En el carril central, Hobler con Oriana. Y para finalizar, carril inferior, Chomi con Kaisa junto con Whiplash usando a Blitzcrank. Cuidado porque intentan castigar ahora a Wheebush que intentará escapar. En este instante gastaba el destello. Pero Wheebush le decía, ¿dónde vas, compañero? Primera sangre y Charly está convulsionando de la emoción. ¿Qué es estos destellos? ¿Ya es la segunda vez? Whiplash. Hay que hacerle una revisión de antidoping a este muchacho. Por favor, por favor. Lo que hace Whiplash. Ese gancho cohete. Muy bien puesto, ¿eh? Veamos la repetición de lo que pasó porque ni siquiera me dejaron presentar a Rosher X. Vamos a ver la repetición de ese excelente gancho. A ver. Wheebush dijo, ah, bueno, aquí no hay nada. Oh, sí, sí, hay alguien. Sí, hay alguien. No, corro, 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 corro. Bueno, ahí. Pum. El knock-up de queso tranquilamente. El destello. Uy, no. Cuff, cuff. Nada que hacer. Nada que hacer. Qué bien está Whiplash, ¿eh? Sí. Qué bien está Whiplash con sus ganchos. El rango tranquilito, sí, con Thresh, con Blitzcrank, lo que quieras. De hecho, una vez hablando con él, me dijo que antes de empezar con todo este tema de la Golden, él jugaba muchísimo Blitzcrank. Era muy conocido por su Blitzcrank. Sí, sí, bastante bien con los skillshots. Ahora etapa temprana de juego por los chicos de Zeus. Y bueno, Rosher X que sale con Cantosh en el carril superior con Sora. Cajugro que en la jungla tendrá a Echo en sus manos. Tear Flipper, carril central. Estará muy tranquilo allí. Cuidado con Whiplash porque está con Ezreal como tirador. Lo veíamos morir anteriormente. Y finalmente Shin, su fiel soporte con el Thresh. Vamos a ver también cómo le va a ese Malzahar. Tú lo mencionabas en ese carril central, Chávez. Exactamente. Una selección bastante tranquila, en mi opinión. No está mal. Siento que si sientes que te van a presionar, que vas a estar muy en contra, el Malzahar puede ser una muy buena opción para incluso tener un tipo de respuesta en contra de Zeus. Porque está el factor de qué tan activo va a ser Hugro. Que por cierto, Hugro con Echo. Echo que está súper fuerte. Está muy, muy fuerte en solo queue, sobre todo. Y que puede sorprender, puede generar bastante daño. Es una selección en daño mágico que puede dar incluso una vuelta a la partida. Y generar bastante inconsistencia para Zeus. Eso sí, van a depender mucho de qué tan activo va a estar que eso. Si lo va a treckear, si va a saber cuál es su ruta. Y por ahora, en las votaciones, ganó Zeus Bogotá 54% en contra de 46%. Muy cerca, muy cerca, muy cercano, muy cerrado. Muy, pero que muy cerca, mi querido Charly. Tres minutos de partida. La diferencia de oro, bueno, nula por el momento. Sabemos que hasta ahora estamos comenzando esta historia. Vamos a ver, tal como tú lo decías, qué quieren hacer los chicos de Rocher. Porque, bueno, Zeus comienza a castigar y empieza a tener una ventaja muy, muy temprano. Lo decíamos, ¿no? Cualquier resquicio, cualquier mini ventaja que le dé Rocher a Zeus, la va a aprovechar sí o sí. Exacto, ¿no? Y está el tema también de la visión, en donde dicen, bueno, ¿qué pasará en este campamento? ¿Hacia dónde va a rotar? ¿Hacia dónde va a ser la prioridad Hugrok? Que por ahora termina su blue. ¿Sabe esto el mismo Zeus? Está haciendo escarabajo. El río tranquilamente, controlado. Tienen la información de estos Zeus, por lo tanto, no van a presionar tanto esa línea inferior. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver ese manejo de visión interesante, que ayer también le dio muchísima ventaja a Zeus. A pesar del asesinato, fíjate que se mantiene Wiwis, ¿no? Sí, exacto, exacto. Primer dragón será un dragón infernal, Charlie. ¿Deberían pelearlo en etapa temprana o esperar a tener la ventaja en las líneas? Yo creo que es mejor lo otro, ¿no? Esperar a tener una ventaja en cuanto a presión, sobre todo. Y aquí ya lo tienen trackeado, ya saben dónde está Hugrok, responde tranquilamente. Hobbler va a rotar. ¿Cómo va a responder esto? No es Hobbler. Es Hobb. Es Hobb. Y ahí está el enfrentamiento de Hobb contra Hugrok. Cuidado porque comenzaba la rotación por parte de Sir. Filipe intentaban silenciarlo, lo logran. Pero finalmente termina la historia. Eso sí, lograba salvar, en este caso, la bonificación roja que intentaba Hugrok robar. Se calman las cosas, Charlie. Y todo vuelve a su curso. A la calma. Cinco minutos de partida. Esto hasta ahora está iniciando. Cuenten ustedes en el chat quién es su equipo favorito o mejor, quién se va a llevar la partida. Y recuerden también, numeral Golden por el EVP para que nos cuenten absolutamente todo lo que ocurre alrededor de la competencia. Cazadora del vacío que impactaba en contra de Wiwis. Comienza el intercambio también en Carly Inferior. ¿Cómo nos está viendo? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? En tribunal vimos que había gente incluso que se agrupaba para ver la Golden. Eso está muy bien. Qué lindo. Chicos, tómense fotos de cómo ven la Golden. ¿Tu club de fans dónde debe estar viéndola, Charlie? En Bangladesh. No, no sé. Desde el sur. Desde el sur. ¿Quieres decir tu barrio? No, obviamente no. Ah, pero vivo muy cerca de la Gaming House de RushedX. Ok. Bueno, vamos a ver entonces en este momento porque comienzan a tener la presión en los carriles. Y finalmente la prioridad hacia ese dragón. Dragón, dragón, dragón. Dragón infernal, Charlie. Para los chicos de Zeus, Bogotá. Primero dragón para la escuadra bogotana. Y por ahora la visión que está un poco más cercana para ellos. Viernes de Siluetas nos dice Golden por LVP. Soca Papacito por tres. Love you. Uy. Con esa camiseta de flor. Sí. Tú tienes una igual, ¿no? Sí. Dejando todo a la imaginación. Tal cual Tarik. Ah, tal. Sí. Tienes razón. Tarik Veranigo. Ahí con el pechamen descubierto. Y Soca ya empezó a tuitearlo. No pierde el tiempo. No pierde el tiempo de este muchacho. No lo pierde, ¿eh? Imagínate. Por ahora repasemos un poco la visión. Parte superior. Control de mapa. O sea, que Soca es una chica mala. Te seguiré la cuerda, pero no me sé la letra. Deberían abrirle el micrófono en este momento, Soca, para preguntarle si es una chica mala. No, 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 no. No, 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 no me acuerda. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Control de oleadas en este momento. Ya vemos que Sander comienza a presionar esa oleada hacia el carril superior. Movimiento también por parte de Queso. Que comienzan entonces con el movimiento en contra de Kantoshi. Sin embargo, hay un centenel allí que le da información también de dónde está el jungla enemigo. Pero parece que Queso quiere llevarse esa bonificación roja del rival, ¿eh? Cuidado con esto. ¿Cómo le gusta atacar esos puntos donde no está el control, por lo menos, del jugo al contrario? En donde sabe que no tiene ese dominio. Y esto va a sorprender a Hugrok en su momento. ¿Charlie, no te sabes la letra? No. Ok, boomer. Es más por un tema de gusto. Pero bueno, ok. Ya no hay bonificación roja entonces para Hugrok. Se queda sin esto. Sí, se queda sin nada. El río completamente controlado por parte de Zeus. No tienen cómo sorprender a esta escuadra. Precisamente por eso, porque saben en dónde está a cada momento Hugrok. Lo tienen muy bien leído. Y por el momento, el Shin rotando. Tratando de limpiar. Hasta sin stancia. Pero fíjate, también rota Sir Flipper. Otro arbusto. Ahí encuentra ese centenel de división absoluto. Y señalan, ¿no? Señalan de que no hay centenel acá. Sí. También están ganando división un poco más de esto Roger X. Y plantean tal vez una rotación hacia el carril inferior. Están presionando constantemente a Zeus. Cosa que puede ser beneficioso para Roger X en la botlane. Pero por ahora, carril central. Cuidado. Hugrok que quiere llegar en contra de Hobbes. Sin embargo, no ha pasado absolutamente nada. Y ahora que eso tiene toda la información de dónde está el jungle enemigo. Lo lee como un libro abierto. Charly decide tomar la opción de querer llevar este Heraldo de la grieta a buen puerto. Rotación por parte de Sander. Por el momento, el manejo de objetivos y la rotación ha sido primordial. Fantástica, maravillosa para los chicos de Zeus Bogotá. Roger todavía no prende motores. Heraldo para Zeus. Este equipo es muy de eso, ¿no? De evitar peleas en equipo innecesarias. Si el equipo rival claramente no te las da. Y aparte de esto, castigar mucho el tema de la rotación. ¡Ay! Ahí estaba entonces la definitiva por parte de Hobbes. Hugrok salvaba su vida con absolutamente nada. Pixel de vida para él. Por poco. Y veíamos asesinato en el carril central. Pero que eso no pierde tiempo. Y antes de que lleguemos al minuto 10, van a derribar la torreta de carril superior. Anulando por completo a Kantoshi. Sabemos que es una Soraka y que tiene que tener también la prioridad para poder salir adelante. ¡Toc, toc! ¿Quién era? Era el Heraldo. Bueno, era Gerardito, ¿no? Le dices tú. Sí, yo le digo Gerardito. Entonces yo le digo toc, toc. Es que no hemos practicado eso, Charly. Sí. Podemos devolver la partida. Para la próxima, para la próxima, Kantor. Pero por ahora, ese Heraldo, que bueno, le justifica la primera torreta para Zeus. Roger X, que ¿cómo va a responder? Creo que no es la pregunta. Ya en el tema de los campamentos, incluso en el traqueo de la jungla, está muy al frente. Queso, 60 en comparación de 49. Total. No responden. Tratarán de hacer algo en contra de Hobbes, pero no fue posible. De hecho, le salió el tiro por la culata, precisamente por esa onda de choque. ¡Ay! Ahí estaba otra vez. Desplazamiento arcano y nada pasó. Bueno, menos mal, ¿eh? Menos mal, pero Whiplash. ¿Fino, fino o Rivelino con los ganches? ¿O Filipino? ¿Fino, fino o Rivelino? ¿Filipino o Rivelino? Está bien, ¿no? Ay. ¿Qué? No. Charly, ¿por qué me odias? No, no te odias. O sea, yo sé que estás aquí por obligación, pero bueno. Podríamos disimularlo un poco. Diablos me des... No, mentira. Yo lo sé, yo lo sé. Ay, no, no te pongas así. No, Charly. Yo no sé cómo... Yo ya no puedo con eso. Ah, terminamos. No puedes terminar lo que nunca empezó, Charly, realmente. Ay, no, otro no. Ahí estaba Kessa tomando la bonificación roja. Ahora, en este caso, uno por cero las cosas. Y la ventaja de oro que ya comienza a notarse, Charly. 4.000, bueno, 3.000 de oro aproximadamente. A favor de los chicos de Zeus Bogotá. La torreta que ya no existe. Y arroba el Pozo del Dragón. Nos dicen nosotros esperando que... Arroba el Snyder. Snyder carriara esta partida de Rosher X. Y resulta que no está en el roster. No era el Golden por el MVP. Ahí está el Pozo del Dragón. Con esos comentarios muy certeros. Y uno esperando la presión de el Snyder. Pero no va a aparecer. No va a aparecer. No será el momento para él. Weblash buscando la oportunidad de cazar a alguien. ¿O será Shin? Ay, duro de gancho. Ay, cuidado porque Weblash recibe también muchísimo daño y castigo. Comenzaba también. ¡Es Shin! Se llevaba a Hugrock el asesinato del soporte de Zeus Bogotá. ¿Qué es eso? Y esto que inicia. Que eso desde la parte de atrás. Shomi cargando hacia adelante. Se llevaba el asesinato. Es Shin no lograba salir de allí. Que eso terminaba completamente derretido. Wewis escapaba sin problema. Llegaba a Sander y la caballería. El daño brutal por parte de la Tristana. Que salta y salta y salta. Se lleva a Weiss. Se lleva en este momento también la vida de Hugrock. Y Wewis era el que moría. Sir Flipper también. Salta sin ningún tipo de fin. Kantoshi llega a presenciar la catástrofe. Todo el mundo muerto. Tres por parte de Roger X. Y bueno, lo que parecía una buena contrainicación por parte de los zorros. Terminó siendo en una trampa. Zorro no. Bueno, sí. Ahí no había nada que hacer, Charlie. Sander saltando como sin fin. Como atleta olímpico. Ajá. Diría yo. Y después de esto, Chompy también asistiendolo. Muy bien por parte de Zeus. Respondiendo. Haciendo la contrainicación. Partida curiosa. Muere también queso. Pero bueno, creo que fue rentable a partir de que gastaron muchos recursos por parte de Roger X. Y castiga constantemente Zeus. Aparece segundo dragón de las nubes. Para los muchachos parece ser de Zeus. Tienen todo el tratamiento allí. La visión. El escurridizo. Ganando. Pueden darle prioridad. La presión. Y van a priorizarlo. Sin dudarlo, Hugrok está haciendo grompo. No tiene el apoyo de sus compañeros porque se va a Cantoshi. Exactamente. Ahí comienzan a castigar ahora el dragón de las nubes. Que eso sin ningún inconveniente había muerto. Pero dice I'm back. Y se lleva el dragón de las nubes, Charlie. Segundo dragón para los jugadores de Zeus. Que continúan en su avance. Cuatro mil de oro ya de ventaja para los chicos. Para los lobos. Y aparece el cambio en la grieta. Mucha fruta miel también, ¿no? De hecho, eso es lo que más me gusta de esta grieta, ¿sabes? Ok. Que hay un exceso de fruta miel. Los arbustos. No sé, eso es lo único que no me gusta. Que hay muchos arbustos. Parece excesivo. Pero bueno, hay que jugar eso a favor y en contra, ¿no? Porque son bushes más grandes para la visión. Cuidado, Cantoshi. Está más muerto. Aguantando el sumergimiento bajo torreta. Pero la casita que le han hecho por completo a la Soraka es increíble. Y terminaba cayendo el asesinato a manos de Whiplash. Continúa el embate en contra de las torretas. Van a sacar muchísimo oro de ventaja. Porque la torreta de carril superior ya no existe. Y dentro de pocos segundos tampoco existirá la torreta de carril inferior. Charly, dos torretas mejor a full placas, Charly. Exacto, ¿no? El oro que se va a llevar Zeus a raíz de esto. Importantísimo. Porque empiezan a escalar. Empiezan a este movimiento. Esta situación del Snowball. 5K para ellos. Casi 6 a favor de Zeus. Hobbler que hace lo suyo. Se queda sin mana. Pero tiene ese blue. No pasa absolutamente nada. Y Sir Flipper que está haciendo lo de siempre, ¿no? Aguantar línea. Tenía ese asesinato que lo ganaba en contra de queso por la pelea en equipo que pasó en la parte inferior. Pero a partir de esto tienen que enfocarse sobre todo en eso, ¿no? Escalar. Es real. Puede llegar a un pico muy interesante. Al igual que lo hizo Hate. Pero el problema es que Hate tenía mucha protección, ¿no? Tenían todo un esquema para que no pudieran llegar a él. Aquí van a depender mucho de cómo actúe Hobbler. De quién va a depender a este Wubus aparte de Shin y Kantoshi. Pero es que Kantoshi lo están denegando de principio a fin. Ahí ha estado el gancho que intentaba poner también Whiplash en contra de Sir Flipper. No terminan absolutamente nada. Aguantando también los daños y el agro de la torreta. Charlie, mientras arroba Didier Álvarez 11. Nos dice, no me da el Golden por el WBP. Grande el Greñas. Arroba Whiplash López. Y un corazón. Alias el Greñas. Es como alias Luprin, ¿no? Alias Luprin. ¿Qué dicen por ahí? Sí. Ah, y el lore profundo de la Golden League. Me encanta. Arroba contra un 4 dice, querido Charlie, repite conmigo y con ritmo. Le gusta a lo Kinky Nasty. Y aunque sea fancy. Qué humor es Charlie. Se pone cranky. Si lo hago romantic. ¿Qué? Ah, Charlie. No entiendo. Tienes que cantarlo en ritmo de reggaetón. Vamos a ir a perrear el sábado, Charlie. Te invito. Invito a Lenore y a Soka. ¿Producción quiere ir? ¿Quién de producción quiere ir a perrear? Julito dice que sí. No veo. Miguel dice que sí también. Eso, cantor, eso. Vámonos de perreo intenso, Charlie, porque quiero que te aprendas las canciones para que puedas venir a narrar la Golden League. No puede ser, en serio, que tú seas más joven que yo y seas más boomer. Es increíble, Charlie. Ay, empecemos con ese dilema. Pero el dilema que tenemos acá es la diferencia del Keparty Fashion. Ay, cuidado. No puede ser, raturrió Hobbler. Tiene que salir de allí. No lo puedo creer. La definitiva brutal por parte de Hobb. Salvando su vida, ganando muchísimo tiempo. Y diciendo, no, señores, a mí no me casa absolutamente nadie, Charlie. Indomable. Completamente independiente, ¿no? Hobbler con esto. Se saca un conejo de la guantera y con eso es prácticamente una suerte para él. 270 de vida para ese heraldo. Segunda torreta para ellos. Cuarta a nivel global. Segunda, Carly central. Que eso que se la lleva no va a ser chome. Precisamente, y Weeweiss no puede hacer absolutamente nada. Y el Kripscore por minuto que es superior para Weeweiss, pero no se refleja en cuanto a daño. Ahí estaba, ahí estaba. Entonces, la comparación por parte de los dos tiradores que se están enfrentando en este momento. Qué tiempo el que gana Hobbler. Y a comentar que eso se debe también a que Weeweiss tuvo una partida muy larga, ¿no? En semana 1. Sí. Y llegó a farmeos absurdos. Con Eterum, precisamente con Hate también. Sí, sí. Por eso tiene esa estadística tan alta, pero eso no es todo por la duración de la partida que tuvo en la primera semana. Se vio eso. Porque creo que llegó como a 400 y puro de farmeo. Entonces, es por eso que tiene esta estadística tan alta. ¿Queso? ¿Queso? ¡Queso! Uy, ¿te imaginas? Un set. El gran queso haciendo face check. Es un set. Activa el escudo y ya. Adiós. Bueno, así también. Se puede permitir eso. Sí, se puede permitir ese tipo de cosas. Cuidado ahí. Comienza el baile también alrededor. Pero con la ulti. Del dragón. Pero con la ulti de... De ser flipper. Sí, ese es el tema también. Pero tiene que engancharla muy bien. O sea, tiene que ponerle el silenciar. Perfecto y... Es más de hacer follow up de daño. Ya. Y ahí podría desmantarlo. O sea, no darle la oportunidad de que tenga... El escudo. Pueda hacerlo. Con el silence del mal sejar podría hacerlo. Cuidado porque Whiplash se mete en un problema terrible. Recibe muchísimo daño. Y Kantoshi termina por llevárselo. Que eso desde la tercera cuerda. Haciendo muchísimo también. Sin embargo, derretido por completo. Rush Alex aprovechando el momento en este instante. Y Kantoshi. Intentando llevarse más daño. Más asesinatos. Terminan con dos. Con Queso y con Whiplash. Vamos a ver por qué se queda sin frontlane. El equipo de Zeus Bogotá. Rush Alex en el baile del dragón de los océanos. Charlie. Cuidado con el daño de Sandler y el daño de Hawk también. Bueno, aquí por lo menos ya Rush Alex ha sacado garras, ¿no? Dice, hey, yo puedo pelear esto. Yo puedo darte frente. No va a ser tan fácil. Cuidado. El castigo que es increíble. En contra de Sir Friper. Gastaba la definitiva a Kantoshi para intentar salvar a sus aliados. Ahí estaba. Se acababa también todo para Sander. Comienza el movimiento por parte de Hugrok. El baile. Sin embargo, no es suficiente. Kantoshi destella hacia la parte de atrás. Se salvan los jugadores de Rush Alex. Lograban castigar. Llevarse a Sander. Pero no termina en absolutamente nada más. Una pelea por equipos larguísima, Charlie. Fiesta de destechos. Al final de esa pelea en equipo. Te iba a comentar, bueno, esa onda de choque. Hohler. Oh. Wow. No me lo esperaba. Bueno. Agarra dos personas. Dos, tres más o menos. No recuerdo muy bien. Pero a partir de esto, casi que pone y obliga a Rush Alex a retroceder. Mucho desorden. Hugrok flasheaba. Pensaba que iba a poder defender ese enfrentamiento entre Chomi y Wiwis. Pero no fue así. Al final de cuentas, por cierto, Kantoshi. Muy sólido con su Soraka. A pesar de cómo va. A pesar de que va tan atrás. Todo el mundo, por cierto, en Zeus. Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Con el Quicksilver? Con el Quicksilver, sí. Sí, señor. Sí, el Fagin ahí que aparece. Para cuatro jugadores. Por el tema, bueno, por Malzahar, ¿no? Que sí es muy molesto con precisamente ese agarre infernal. Es muy difícil de salir de ello, de este control que ejerce el Malzahar. Y es que es un combo muy, o sea, por eso te decía Kantor que cuando quiere ir con algo tranqui y que puede generar daño y que puede ser fastidioso, la respuesta es Malzahar. Ok. Agarre infernal, el Silence. Tienes todo, tienes absolutamente todo. Al igual que el Doritos Golden Top, todos los sábados por YouTube y Facebook. Las mejores jugadas. Esos ganchos de Whiplash. Bueno, tenemos que definir eso mañana, Charlie. Sí. Tenemos que definir el Doritos Golden Top. La verdad, después de la semana de competencia está difícil. Hay muchas jugadas buenas. El backdoor de Jonder de ayer. Correcto. Y todavía falta una partida hoy. Cuidado porque aquí está Zeus intentando castigar el primer objetivo. Primer Nashor. Entonces, en este caso, para los chicos de Zeus Bogotá, comienza también. Ya tienen visión de esto los jugadores de Rocher que intentan acercarse. Y viene Kugrok. Viene Kugrok. Desde la parte de atrás. Va a intentar llegar. Carga hacia adelante. Se lo va a intentar robar. Pero no. Definitivamente acababan con el Nashor. No utilizaba o definitivamente no se lo llevaba por delante con el castigo. Y Chomi con esa habilidad definitiva acercándose por completo. En este caso, al jungle enemigo. Terminaba derretido por completo. Mala posición para Chomi que castigaba. Se llevaba a Kugrok. Se llevaba al Nashor. Pero terminaba muerto. Gastar. Ah, mira. Pero mira a Sander. Sí. Eso te iba a decir. Pero mira a Sander. El split. ¿Qué está haciendo? Quieres pelearle realmente a Sander. Splitea con todo, ¿no? Con Tristana. O sea, aparte de los clásicos. Con Camille. Con Fiora. Con Irelia, sobre todo. Que es muy conocido por este campeón. También te splitea con Tristana. Y es que Tristana, siendo honesto, le cae perfecto. Como anillo al dedo a Sander, ¿no? Splitea. Tumba a Torres. No era muy arriesgado que Whiplash. Jalar a Kugrok. Sí. Yo también pensé eso. Yo también pensé eso, pero aparte que el Nashor quedó a nada. Eso me refiero. Además, ¿qué queso? No fue el que lo aseguró. Lo aseguraba finalmente Chomi. Sí. Fue muy arriesgado. Ahí un pequeño leve detalle de Zeus. Me gustó. Me gustó que quedó marcado también con la cazadora del vacío y llegaba ya. Sí, también. Chomi tuvo lo de amigos, ¿no? Buenísimo. Chomi y Whiplash. Buenísimo lo que acabamos de ver, Charlie. Vamos a ver si le logran sacar rentabilidad también a este Nashor. 22 minutos de partida. ¿Tú crees que terminemos antes del 30? No lo sé, no lo sé, pero lo más probable es que sí veamos el equipo Alcosto Catronix todos los domingos por Instagram, Facebook y Twitter. Pero mañana pueden votar por ese equipo Alcosto Catronix, ¿vale? Para que estén pendientes en las redes sociales de cómo poder votar por sus jugadores favoritos en cada uno de los carriles. Y finalmente lo veremos el domingo, Charlie. El domingo, domingo. ¿Qué haces tú los domingos por lo general, Charlie? Dormir. Ok. Cuidado con Hugrok. Dormir y descansar. Cuidado con Hugrok. Vamos a ver qué va a pasar. Por ahora nada. No puede entrar ahí tampoco, ¿no? Teniendo a Queso, teniendo a Chomi de frente, bueno, sería un error entrarle, sobre todo cuando te sacan niveles por encima. Sobre todo, Chomi. Sí, ¿no? Que está muy adelante. Bueno, realmente solo están equiparados con Weeweiss. En el caso también del carril central hay una diferencia notable solo de un nivel. Y por ahora, lento pero seguro, spliteando. Cuatro a uno para ellos. Zeus que tuvo el control. Y fíjate que todo esto está a raíz de la visión, ¿no? De hecho, ese seteo del varón fue a raíz de visión. Solo visión y Queso, también haciendo lo suyo en el carril central. Pasito y con buena letra, Charlie. Comienzan a avanzar los jugadores de Zeus Bogotá, que ya derriten la torreta de inhibidor del carril inferior y continúan también con el embate hacia la torreta del carril central. Ahí están los jugadores. Por otra parte, Sander con la presión. Es un 1-1-3, por así decirlo. Uno en carril superior, uno en carril central. Al tres en carril inferior, que se van a llevar ahora al inhibidor. Tenemos calle abierta. Y los jugadores de Zeus Bogotá, que no deciden soltar el pie del acelerador. Quieren continuar. Vamos a ver cómo va a terminar la historia cuando empiece la presión de super súbditos hacia la calle inferior. 22 segundos para el siguiente dragón. Y a ver si hay una diferencia notable. Porque hasta el momento ha sido eso. Solo la presión debida de Zeus. ResherX, que realmente no le han dejado hacer absolutamente nada. No hay un control de visión por parte de ellos. Creo que para mí, desde juego temprano, incluso juego medio, se salió esta partida de control para ellos. Por la misma razón, no hubo un control jamás de la visión. El río siempre estuvo a favor de Zeus. A partir de eso, se vieron en qué momento iba a rotar Hugrok. En qué momento iban a hacer rotaciones. Siempre planteó la iniciativa Zeus. Es algo característico de ellos. Y algo que se va a mantener durante toda esta Golden, parece ser. Pero por ahora, cuarto dragón para Zeus. Y el snowball que es gigantesco. Ya es una bola de nieve que nadie puede parar. El alma del dragón de los océanos, que le dará también, bueno, sostenimiento, ¿no? También en las peleas por equipos. Sin ningún problema lo van a poder tener. Una mitad de diferencia. Y ya comienza ese deadline, ¿no? Que es el 10K o los 10K mejor de diferencia a acercarse. Ya casi Zeus Bogotá. Va a aprovechar también esto. Y bueno, mira cómo corre. Ahí está el Blitzcrank. Esta skin es muy rara. Es como una caldera. Sí, sí, sí. Con un ojo en el centro. Es rarísimo. A mí me gusta. Sí, es rara. Es bonita por eso mismo. Porque es rara. Me recuerda a un dios mítico. Pero bueno. ¿A ti qué te gusta todo lo diferente, Charlie? Ahí está. Oye, ¿sabes qué skin se me gusta mucho? ¿Quién? La equiana. Yo pensaba que ibas a decir a alguien, Charlie. ¿Qué? No, ¿qué skin? Ah, te entendí quién me gusta mucho. Y yo, madre mía, viene. Ahora sí, la confesión de Charlie en vivo. El lavadero se prende acá. No, aún no. ¿No? Aún no, en otro momento. Charlie. Eso de declaración a los eventos en vivo. Puede salir muy bien como puede salir muy mal. Sí. Ay, Charlie. Pero no hemos hablado de ningún evento en vivo. Lo digo que lo digas, que lo podrías decir aquí en la Golden. En el presencial, ¿no? Que tendremos. En el presencial que tendremos más adelante. 2020. Toda la información. ¿Tendremos alguna declaración? ¿De cantor? ¿De cantor? ¿Puede ser? Bueno, puede pasar, puede pasar. Arrodillándose ante alguien. ¿De soca? ¿De soca? ¿O tendremos alguna declaración traída desde el extranjero? Para Llor. Cuidado ahí porque comienza también todo el daño en contra de Whiplash. Que aguanta bastante el daño que es brutal. Se lleva en el inhibidor. También en este caso continúa el castigo. Sin embargo, no es suficiente. La tercera cuerda que también terminaba por destruir. En este caso, Bugrok a manos de Sander. Continúa el embate y el asedio por parte de Zeus Bogotá. Parece que en cualquier momento le podría dar la victoria. Destello, gancho y daño. Hobb terminaba con la racha que tenía Wigwis. Acababan con el asunto y ya será cuestión de tiempo, Charlie. Para que Zeus Bogotá selle su destino y se lleve una victoria más. Lento pero seguro. Trataban de llevarse a más integrantes de Rocher X. Pero va a ser así. ¡Ay! Flipper no. Estaba buscando a Kantoshi. Y aún así se los lleva. Los ganchos mortíferos de Whiplash. Van a finiquitar esta partida. Segunda, primera torreta que cae. Van por la segunda. Aguardamos por resultados que generan Zeus en este momento. ¡Uy! El tiro certero para llevarlo a la fuente de los muchachos de Rocher X. Y lentamente van a llevarse este punto. Zeus que ratifica su favoritismo. No pierde como Noda. Y queda con esta semana 2-0. ¿Qué pasó, Kantor? No, nada, Charlie. Lo siento. Desinflaste. Me reí un poco, pero no me he reído de Noda. Sino el comentario certero. Tú veis siempre poniendo el picante, el salseo, Charlie. Y bueno, Zeus Bogotá demostrando también su buen camino que llevan. En este caso, Anton Rocher. Que por momentos parecía despertar. Parecía que sí, parecía que no. Pero el momento que ya empiezas a tener los objetivos claros. Y empiezas a castigar en las peleas por equipo. Parece que esto ya está definido. Sí, ¿no? Creo que esta vez vimos una cara un poco más sólida de Rocher X. ¿Me gustó? Lo que comentaba Soka, como siempre. Soka, que por cierto, desde el inframundo. Morrissey, ¿cómo estás? Dime. Soka, no te pongas... No, hagas ese Facebook, por favor. Aposté por Rocher. Sí, correcto. Pero tú decías... Ay, no. Soka acabó de perder. Rocher X tuvo ayer en un buen early y tal. Esta vez vi una mejor cara de Rocher X, ¿no? Es que Soka está preocupado porque tiene una casa de apuestas ilegal. ¡Uh! Me acaba de perder... Oye, cantor, no tienes que ser tan mala persona para decirlo. Es que yo también perdí el problema ese. Yo también perdí entonces. No, yo les digo la magia. Yo les digo la magia. Aquí, para que todos los que están viendo el stream, ustedes allá, nosotros acá. Para todos los que están viendo el stream, la magia es la siguiente. ¿Cuál? Pueden apoyar un equipo que no haya ganado, pero solamente se cumple una vez. Solamente se cumple una partida. El día de ayer se cumplió con God Like Goats. Hoy se te cumple a ti. Con Eternum. Con Eternum. Exacto. Solo funciona una. Gracias, chicos. Ya nos vemos. Por allá, bien lejos de Inblancar. en Bangladesh con su casteo. Y aquí nos quedamos nosotros hablando de lo que fue esta partida, Soka. Del análisis. Creo que Zeus fue muy inteligente con el cambio en top, ¿no? De mandar el set a la jungla y Tristana. La Tristana estuvo fuera de control. Jugó muy bien. Dejó por mucho farm a cerrar atrás. Sí, claro. Y es que aparte cuando tienes una Tristana, es un campeón que tiene mucho daño a juego temprano. Por lo mismo, bueno, no como tal tiene mucho daño a juego temprano. Pero cuando comparas las estadísticas de vida, es muy fácil que con la estrategia ofensiva, con los tres básicos más la bombita, logres hacer el daño suficiente. Y a distancia. Claro. Y eso es algo muy complicado para llevar en contra de una Soraka. Vamos a ver la jugada destacada de esta partida, la que termina dándole la victoria total presentada por... Doritos. Doritos. Tengo las manos todas. Vamos a ver la jugada picante. Entonces, aquí precisamente entró justo Whiplash. Aquí es cuando toman a Whiplash. Si mi memoria no me falla. Sí. Este dragón fue importante, pero es porque tratan de hacer un all-in en Whiplash y Chomi estaba cerca, ejerciendo mucho castigo. Por lo cual, digamos, a la final, aunque Whiplash no vive... Mira, Whiplash ahí muere. Como Whiplash no muere, digo... Como Whiplash muere. Se me fue. Shin no muere. Como Whiplash muere, da el tiempo suficiente para que los chicos de Zeus empiecen a agruparse. Y mira Chomi, mira Chomi. Súper valiente. De frente. Eso en algún momento sí le costó la vida muy feo, pero el punto es que, claro, eliminas elecciones fuertes, pero sigues teniendo a quienes tienen el daño por parte de Zeus, ¿no? En este caso, Chomi, Sander y Hop vivo. Que da igual a cualquiera de los dos que borres, a la final, la diferencia es que, pues, ellos van a seguir haciendo su trabajo sin problema. Sander va de frente, Sander consigue otro asesinato y aquí es cuando puede tirar el salto hacia adelante y matar nuevamente a Hugrok. Salta nuevamente, dice, obvio que lo mato. Sí. Y aquí vemos lo que le pasa a los equipos como Rocher. Y es que... O sea, yo siento que como que medio sienten que por conseguir un asesinato ya pueden seguir peleando, como que... Porque Rocher en este momento de la partida estaba como... Lo hizo bien, tuvo que retirarse. Claro, matas a Whiplash, Shin vivió, vete para atrás. Ya, adiós. Vete para atrás. Incluso en el momento en el que consiguen también hacer una buena cazada, vete para atrás. ¿Se muere queso? Pero como que un momento de confianza, una kill, los llena de... Sigamos, sigamos. Sí, los llena de fuerza. En la final eso es lo que les termina costando. Les termina costando. Es como que ya conseguiste la pelea en el equipo, ¿qué haces ahora? ¿Ya conseguiste la kill? ¿Qué haces ahora? Esa pregunta no la saben responder los equipos como Rocher. No, no la saben responder. No saben qué hacer después de eso. Aparte, este es un juego que se estuvo controlado prácticamente toda la partida. Desde los dragones se notó, consiguieron el alma sin problema, no hubo respuesta. Vamos a ver el jugador destacado de este juego y es Chomi, como tú mencionabas. Jugador destacado de Alcosto en su momento, cuando empezamos la partida. Y como tú mencionabas, tendrá que brillar. Ahí estaba. Ahí está, Chomi se la dio en esta partida. Fue muy valiente con esa Kaisa. Kaisa es un personaje que permite mucho eso, ¿no? Que seas agresivo, que tengas el escudo de la ulti. Me gustó mucho el papel de este tirador. Estoy de acuerdo con este MVP, aunque también hay que mencionar el gran trabajo que hizo Sander con su Tristana. Y como siempre con su split push. Exacto. Siempre rotó muy bien. Soraka como que llegaba tarde. Y ahí sí, como dicen por ahí, ahí sí perdiste, amor. Ahí sí perdiste, Leno. Nada que hacer. Ahí es cuando también te pones a pensar en el peso de un Malzahar en una composición de equipo. Minuto 16, más o menos, ya todos tenían su Fajín de Mercurio. Al único al que podías hacerle pick-up era Whiplash. Y lo intentaron, pero pierdes un recurso importante, que en realidad ya estaba perdido desde un principio, porque no vas a poder tomar el aturdimiento. Exacto. Y mira que hay brillas equipos como Zeus. O sea, Zeus dice, flexiemos Setti y Tristana y lo hace. No tiene problema en hacerlo. Hagámonos todos Fajín y lo hace. Saben que es un poquito un gasto, pero dicen que esto va a asegurar totalmente nuestra victoria. Totalmente, sí. Entonces, Zeus es rápido en esas decisiones y eso es lo que lo tiene ahorita liderando esta semana. No la tabla, pero sí esta semana con dos victorias. Y la diferencia de oro. Todo el tiempo fue constante para Zeus. Al final terminaron casi con 12k de oro de diferencia. El daño que estaban haciendo era muy fuerte. Nuevamente el factor Sander con esa Tristana empujando. Pero no había quien de los chicos de Rocher X que pudiera pelear. Hacer algo. ¿Sabes yo qué le aconsejaría a Rocher? Ver la partida que jugaron hace ocho días en la página web y ver qué hicieron bien. ¿Qué fue lo que hicieron bien? Que jugó que era un tanque. Leno no se aguanta. No, que jugó que fue con un tanque. Tuvieron una composición mucho más sencilla. A veces como que intentan probar composiciones nuevas o estrategias un poquito diferentes. Vayan a la clásica. Vayan a la composición básica que les puede dar la victoria. Quizás eso les deje tener un mejor juego. Bueno, ahí está. Consejos. Vamos a hacer un próximo contenido que se llame Consejos de Sokase. Y el siguiente partido que va a estar buenísimo. Fue el partido más largo y más reñido el día de ayer. Hoy, como es el día de revanchas, podríamos estar viendo algo interesante. Adivina por quién voy yo. ¿Exilium? Por supuesto. Obvio, Bobbis. Ahí sí. Obvio, Bobbis. Estaba esperando toda la noche para decir obvio, Bobbis. Y este era el momento y no lo dije. Pero bueno, la partida se ve muy buena. Son los recién ascendidos. Recuerden, como Exilium y como Godlike Goats, ustedes pueden inscribirse en circuitosnacionales.com para que un día estén compitiendo en la Golden League. Sí, exacto. No tienen excusa. Tal cual, los ascendidos que tienen que luchar por parte de Exilium están en una posición más cómoda. Porque la semana pasada consiguieron dos victorias. Y en cambio, los chicos de Godlike Goats no tuvieron una primera semana. Pero ayer lograron, digamos, redimirse por eso. Pobre Exilium porque ya abandonó la punta de la tabla de posiciones. Pero digamos que, ¿sabes qué me gusta? No está tan grave porque podría ser peor. Y podría remontar y digamos que yo decir, hey, esta temporada estuve al menos una vez como líder. Me encantaría. Sí. Me encantaría decirlo. Partidazo que se viene. Todos ustedes vamos a una pequeña, pequeñísima pausa. Y aquí los esperamos para continuar con la mejor acción del competitivo colombiano.